Raquel Mosquera está viviendo por segunda vez en su vida el concurso Supervivientes. Participó en 2018, y ahora lo está haciendo nuevamente. Y esta vez quizás con más problemas y conflictos que en aquella ocasión. Raquel se ha visto puesta en el punto de mira por varios de sus compañeros, con los que ha tenido más de una discusión. Es más, precisamente con uno de ellos ha protagonizado en las últimas horas una tensa situación en la que ha actuado y se ha comportado de forma errónea. Sí, porque ha tocado a uno de los favoritos del público, provocando que muchos espectadores tengan más ganas que nunca de expulsarla. La exmujer de Tony Anicpe comenzó su andadura en esta edición de Supervivientes con unas palabras machistas e inapropiadas sobre Raquel Arias. No obstante, si esta situación la puso en el punto de mira, más aún lo han hecho sus sermones y maneras de actuar. De ahí que ha tenido serios conflictos con varios participantes, aunque especialmente con Gemma Aldón. Aunque el último rifirrafe lo ha tenido con Bosco, uno de los favoritos del público según lo que puede verse en redes sociales. Y todo porque él la nominó diciendo que en las pruebas ella ha sido algo más para cargar que para ayudar. Pero también porque ya ha estado en el concurso. Como era de esperar, a Raquel no le gustó nada que el chico la pusiera en la palestra. Tanto es así que desde entonces no ha dudado en criticarlo siempre que ha podido. Y ese enfado es el que ha utilizado para enfrentarse a él en las últimas horas. Ella ha decidido ir a pescar, pero se ha topado con el hecho de que él había cogido el anzuelo. Y ha sido cuando le ha reprochado este gesto, si lo has cogido tú ahora, ¿con qué pesco yo? A lo que él le ha respondido, nos lo vamos cambiando. Mosquera, visiblemente molesta, le ha espetado, eso no es así. Una cosa es que me lo pidas, y otra que me lo quites y te lo pongas tú. Unas palabras ante las que el sobrino de Pocholo ha dicho, no sabía que eran propiedad privada, perdona. Aún hay más, porque ella le ha criticado ante Arias, no puedo con el pasotismo de él, esto es de cada uno. Pues sí. Si cada uno se ha hecho su caña, sí. Si tú la pierdes, se la pides al compañero, no le robas, le partes el hilo, le quitas el anzuelo y la pesa y te los pones tú. Encima no dice nada y se va. Es que esto es de dos dedos de frente. Hay veces que todo no es happy. Después de todo, Raquel ha visto que su compañero se ha acercado para aclarar las cosas. Y la respuesta de ella ha sido decirle, demasiado bien me lo he tomado, pero me has faltado al respeto. Él le ha pedido perdón por si en algún momento te has sentido ofendida, pero no era mi intención para nada. Y Mosquera ha dicho, pues sí, porque me has cogido las cosas sin preguntarme si te las dejaba. Las coges y me dejas a mí sin nada. Bosco ha querido saber, de buenas formas, si las cosas son sólo de ella. Una cuestión que la ha enfadado notablemente, sigues insistiendo, entonces, ¿no me entiendes? Ya no lo repito más. Desde el principio cada uno teníamos nuestra caña y yo la presto, pero siempre que se pida permiso. La que fuera viuda de Pedro Carrasco no es consciente de que su comportamiento, y palabras hacia el joven han provocado que las críticas le lluevan en redes. Muchos espectadores la rechazan desde el primer momento, y el número de ellos ha crecido en las últimas horas por este citado conflicto. Y es que Bosco es uno de los concursantes que mejor cae a la audiencia. Numerosos seguidores de Supervivientes creen que Raquel ha actuado mal, y ha dicho unas palabras fuera de lugar y absolutamente desproporcionadas. Así, en Twitter puedan leerse comentarios muy contundentes contra ella cuestionándola e incluso pidiendo que se la expulse cuanto antes. Ejemplos son tuits como Mosquera dice que él le ha faltado al respeto, ¿pero qué dice? Con Bosco no y a él no se le toca. No merece ni que lo roce el aire de ninguno. En esta misma línea encontramos, se cree que es dueña del anzuelo, pero es de todos, espero que salga ya, que es muy pesada y qué ganas tengo de que se pire. A la calle ya.